hola que tal amigos y amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo si usas con frecuencia google fotos saberás que una de las opciones que ofrece para realizar una copia de seguridad es la posibilidad de usar los datos móviles una opción que seguramente te va a permitir excluir los vídeos para que no te consuman el plan de datos y se acabe ahí todo tu saldo sin embargo google fotos tras la última actualización básicamente ha retirado la opción para poder excluir los vídeos pero a cambio ha incorporado nuevas opciones para establecer un límite diario de uso de datos para proteger tu plan o tu saldo en el momento de realizar copias de seguridad google fotos cuando no cuentes con acceso a una conexión wifi por lo que si no quieres desactivar por completo el uso de google fotos para realizar la copia de seguridad la mejor opción es poner un límite de datos y simplemente vas a seguir estos pasos vas a abrir la aplicación de google fotos una vez que estemos ahí dentro vamos a buscar la opción de perfil de gmail que se encuentra en la esquina superior derecha una vez que ya se hayas ubicado esta foto de perfil simplemente le das un toque y nos vamos a ir a la parte de ajuste de fotografías o ajuste de fotos siguiente paso es entrar en copia de seguridad y sincronización ahora en la parte inferior vas a encontrar la opción uso de datos móviles la cual quieres pulsar aquí encontrarás una sección para el límite de uso de datos y tendrás que activar el ajuste sin datos con esta manera tan sencilla vas a lograr que google fotos no vuelva a comerse todos tus datos móviles al momento de hacer un respaldo de tus fotografías y vídeos a google fotos espero que te haya gustado este vídeo es un vídeo rápido un vídeo tutorial que seguramente algunos de ustedes me pidieron y bueno pues aquí estamos subiendo este contenido espero que tengas un excelente día cuídate mucho en donde quiera que estés protégete y nos vemos al próximo vídeo chao